Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere mi corazón, y quisiera verte. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, las son noches imposibles sin tu calor. Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, las son noches imposibles soñándote a verte. Ven, 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 mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más. Es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor. Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando, las son noches imposibles soñándote a verte. Ven, 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 mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más. Es tu ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor, ven a alegrar mi vida. Ven, 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 mi amor, son las noches imposibles soñándote a verte. Ven, 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 mi amor, ven, mi amor, ven a alegrar mi vida.